El 14º Foro Internacional del Banano 2017 pretende asumir desafíos con ciertos mercados externos, por lo que es necesario mejorar algunas capacidades competitivas. Nelly Aguiar nos entrega el siguiente informe. ProEcuador, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior en conjunto con la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador organizaron una rueda de negocios especializada durante el Foro Internacional del Banano 2017 que se desarrollará del 2 al 5 de octubre en el Hotel Hilton Colón de la ciudad de Guayaquil. Según señaló Silvana Vallejo, directora ejecutiva de ProEcuador, las expectativas de negocios durante los dos días del evento comercial ascenderían a 40.000 millones de dólares. Estamos concretando ahora en el marco del 14º Foro Internacional del Banano que lo hemos trabajado con AEVE, en donde por primera vez se va a realizar una rueda de negocios, una rueda de negocios en donde estamos trayendo al menos a 13 compradores internacionales de Argentina, de Argelia, de Turquía, de Corea del Sur, Chile, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Irán, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia y Suecia. El trabajo de ProEcuador ha sido arduo en misiones comerciales y ferias internacionales. Hemos trabajado en misión inversa con Rusia y hemos asistido a la feria, por ejemplo, de la Gulfu de Dubái, en donde estuvieron presentes al menos 11 exportadores ecuatorianos, así como misiones en donde estamos promocionando nosotros al banano orgánico en Alemania, estuvimos en Bélgica también en diferentes ferias. Por su parte, Eduardo Ledesma, presidente de AEVE, resaltó la importancia del foro, el mismo que se ha venido organizando durante 13 años. Por ello, exhortó a los participantes a aprovechar este evento para reconquistar los mercados europeos y mantener el liderazgo mundial en la exportación. Es una gran oportunidad para todos los productores y exportadores, porque en esa fecha se cierran negocios en todo el mundo. Y los que vienen cerrarán negocios con productores y exportadores, cerrarán negocios con compañías cartoneras ecuatorianas y cerrarán negocios con líneas navieras que están en nuestro país. Las empresas exportadoras interesadas en participar deberán completar su registro en el sitio web www.proecuadorb2b.com.es. El plazo de inscripciones estará abierto del 15 de junio al 25 de agosto.